Dime tu nombre y apellidos Amaury Sánchez Cuevas ¿Qué edad tienes? 38 años de edad ¿Dónde vives? En Adelaida Esto es en Chile, municipio de San Luis, provincia de Santiago de Cuba Últimamente vienes siendo objeto, ¿no? De el acoso, de las acciones de acoso dirigidas y protagonizadas por la policía política del régimen castrista ¿Qué ha venido pasando? ¿Cuántas veces te han molestado en los últimos días? Cuatro veces, y ahora tengo una situación para 31 desde el mismo mes Es decir que por quinta ocasión te molestan ¿Para qué te citan? ¿Para qué te detienen? ¿Qué cosa quieren contigo? Conmigo lo que quieren es que dicen que como yo me llevo muy bien contigo Tienen miedo de que yo forme allí un equipo, como dicen ellos, que es una zona tranquila Que ahí no se ve nada de eso Es decir que allí no hay oposición organizada Porque en Cuba hay opositores donde quiera Cada cubano que tenga hambre, necesidades, que vive en la miseria, que tenga dificultades Como las tantas dificultades que tenemos la mayoría de los cubanos Es en potencia un opositor Pero bueno, ellos se refieren a que allí no hay oposición Pacífica organizada Eso es lo que les asusta, no es a lo que les temen Por eso es que te están molestando Por eso, pero ellos lo que les temen es a José Daniel Es decir, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen cuando te citan, cuando te detienen? Cuando me detienen es Me dicen que si yo No habrá pensado algún día que tú trabajas Con la policía Que si tú no eres infiltrado Y yo les dije que no Que si Fidel Castro se moría así Porque usted trabajando siempre he pensado en lo que hace Y que nunca tradicionaría ¿Qué han amenazado? ¿Te han dicho en algún momento? ¿Qué te harían si la Unión Patriótica de Cuba Empieza a consolidarse? ¿Llega a esa zona donde vive? ¿Qué dicen ellos? Todavía no me lo han dicho Pero pienso que me lo digan ahora ¿Quiénes son los agentes que te han estado molestando? Palomo y Alain Alain, uno se dice llamar De apellidar Palomo y el otro Alain Esto generalmente ocurre en la unidad del municipio ¿No? En San Luis Sí ¿Qué es lo que se llama Palomo? ¿Qué es lo que se llama Palomo?